La siguiente crónica llega gracias a Comafer, Comafer patrocinador de las crónicas de Cuancho, la empresa con productos ferreteros número uno en venta de mangueras en Cali, Colombia. Toda la información en la descripción de este video. Triunfo del Deportivo Cali. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Ha sido Triunfo del Deportivo Cali 2x0 al cuadro de Envigado. Hoy el Cali ha hecho respetar su pateo y ha hecho lo que tenía que hacer en el papel, ganar. Sí, que matemáticamente por ahí hay una posibilidad y como dice el dicho, no está muerto quien pelea, sí. Que es muy complicado, también le soy franco, es muy complicado ya la clasificación del Deportivo Cali. Pero que si estos puntos le sirven al Cali para avanzar un poco más en esa tabla del descenso, sí que le han servido. Ya se habla de equipos como Pasto, como Jaguares, ya el Cali comienza a dejar de lado Unión Magdalena, Alianza Petrolera, Atlético Huila, Once Caldas y comienza a ir escalando poco a poco. Y así es que el equipo verde y blanco va soltando esa carga y creo yo que ya lo peor, ya la situación más fea que ha tenido el Deportivo Cali yo creo que se ha ido pasando. Lo dije yo en un video, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y en el Deportivo Cali no iba a ser la excepción. Ya, se perdieron muchos penales, se perdieron muchos partidos, sí, el hincha dolido porque se perdió el Clásico, pero el Deportivo Cali tenía que alzar cabeza y alzó cabeza. Entre semana, la semana pasada, la clasificación a Copa, eliminando al conjunto de Jaguares, y ha ganado hoy un partido determinante ante un conjunto de envigado que siempre será complicado. Hoy el Deportivo Cali, un partido bastante inteligente, pegó cuando tenía que pegar, los delanteros me parece están conectados, en un compromiso que fue bastante disputado, con errores arbitrales, creo yo que Aldair Gutiérrez tuvo que haber sido expulsado, también el hombre de envigado tuvo que haber sido expulsado, pero bueno. Vamos a ver qué nos dejó este compromiso, y antes de hablar del partido, miremos qué nómina puso el profesor Jorge Luis Pinto, y cómo formó el Deportivo Cali hoy, ponderemos el equipo verde y blanco. El arquero Kevin Dawson, calificación de 7 puntos para mí, cumplió, no tuvo tampoco una jugada donde hayamos dicho, oh, es que esa jugada salvó el partido, no, un par de jugadas nomás. Gutiérrez, debió ser expulsado, calificación de 6.9. Saucedo, se comportó bien en la saga defensiva, calificación de 7.4. Germán Mera, si dejara de pelear, y esa lucha que a veces le vemos, se notara un poco más en el terreno de juego, sería un tremendo central, calificación de 7 puntos. Montaño, tiene que aprender a centrar un balón, calificación de 7 puntos, unos centros, pero desastrosos de Montaño. Castro, acopladito, calificación de 7 puntos. Salazar, se jugó un partidazo. El que hizo el trabajo silencioso, el que recuperó pelotas para los goles, jugó un partidazo, ese muchacho Salazar en la mitad del campo. John Vázquez, se comió la cancha, y además se anotó una asistencia. Velasco, viene en un alza de nivel bastante interesante, calificación de 8.1 de John Vázquez, 8 puntos. Mantilla, no brilló como en partidos pasados, pero no desentona, calificación de 7 puntos. El Paraguayo, marcó su gol, calificación de 7.5. Los cambios en el conjunto verde y blanco. Bustamante, entró y no lo hizo mal, calificación de 6.5. Arroyo, no fue determinante, calificación de 6.1. Viveros, tengo duda en el gol que le anulan, para mí fue un gol claro, calificación de 7 puntos. Camargo, entró y tocó muy poco el balón. Esta fue la nómina del Deportivo Cali para este compromiso. Entremos en el contexto del partido. Este era un juego que el Deportivo Cali tenía que ganar, vuelvo y repito, y lo ganó. Un Deportivo Cali que sí, arrancó un compromiso siendo atacado por Envigado. Un Envigado con jugadores que son atrevidos, jugadores que les gusta el balón, jugadores que salen a proponer fútbol, como es el caso de ese muchacho España, como es el caso del muchacho Vargas, Díaz, que son jugadores que cuando se juntan, te hacen un quilombo. Y hoy el Deportivo Cali, en los primeros minutos, sintió esa adrenalina de estos muchachos de Envigado. Solo que el Cali supo establecerse bien en el terreno de juego y reaccionó rápidamente. Y en el minuto tres, un centro de costado y aparece el paraguayo Ramírez para poner el uno por cero. Ya el Cali, desde que comenzó el partido con el marcador a favor, pues ya el manejo era diferente. Envigado de pronto trata de adelantar un poco sus líneas, comienza a dejar espacios y en una pelota que roba increíblemente el Deportivo Cali en el minuto cuarenta y dos. Ya previo a terminar el primer tiempo, Velasco había rematado ya en primera intención el paraguayo, queda el rebote, Velasco le pega y termina, señoras y señores, esa pelota dentro y era el segundo gol del compromiso. Así iba a terminar el primer tiempo. Ya en el segundo tiempo, Envigado salió a buscar el descuento rápidamente, inclusive tuvo una pelota en el palo, el Cali también tuvo algunas oportunidades, los cambios de pinto, inclusive el Cali marca el tercero que por ahí tengo duda, el VAR finalmente anuló el gol de Viveros, pero me parece a mí que estaba habilitado. El VAR lo anuló, le doy la derecha al VAR. Creo yo que el Cali ha jugado un partido bien jugado, un partido para mí, si usted me pide una calificación de 7.5 sobre 10, tenía que ganarlo ante un equipo que es jodido, un equipo que también está peleando por entrar al selecto grupo de los ocho y con esta victoria el Deportivo Cali entra a la posición número 14 con 21 puntos. Vuelvo y repito lo que dije en el principio del video, no está muerto quien pelea, está complicado. El octavo es Junior de Barranquilla que tiene 24 puntos, es decir que el Cali está a 3 puntos. Lo que pasa es que hay algunos equipos que tienen todavía 3 partidos pendientes, por ejemplo el Deportivo Independiente Medellín que tiene 22 puntos y le restan 3 compromisos. Tiene un punto más que el Cali y le quedan 3 partidos mientras que al Cali solamente le faltan 2 partidos ante Jaguares y ante Boyacá Chico. Esperemos a ver qué sucede. Ojalá el Cali siga sumando los puntos porque vuelvo y le repito, esto es para alejarnos de esa tabla que a veces juega con la psicología de los hinchas y que preocupa a los jugadores. Y este compromiso fue importantísimo porque si vuelvo y repito y soy reiterativo, está complicado, pero pues el Cali ha levantado, ha venido levantando ya posición 14, si termina en la posición número 9, número 10 y no alcanza a clasificar, pues ok, está bien. de un equipo que terminaba en posición número 17, número 16, número 20, ahora estar prácticamente a un pasito de entrar, pues la cosa creo que va mejorando. ¿Cómo duelen esos puntos ante Nacional, ese penalti que desperdicia al Daír? ¿Cómo duele ese penal que se come viveros ante Bucaramanga? Son puntos que en estos momentos tendrían tal vez más cerca al Cali de haberse convertido, el punto que se pierde en la ciudad de Pasto por errores puntuales y partidos así que se nos fueron antequidad en casa que también se tuvo una pena máxima que se desperdicia. Entonces, pese a todo lo que ha tenido el Deportivo Cali, creo yo que esto sirve también para corregir muchas cosas. Ya el Cali se ha quitado una carga de encima, se la está quitando, el próximo semestre el caso es que hay que reforzar el equipo, laterales, necesita el Cali laterales, un central, bueno, el arquero digamos que aguanta todavía y eso que yo lo cambiaría, necesita el Cali un delantero, 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 killer. Yo sé que el pelado Viveros es buen delantero, Ramírez también, pero necesita el Cali un hombre referente, un tipo Dairo Moreno, Adrián Ramos, entre otros, que lo tienen equipos que normalmente compiten por el campeonato. Creo yo, el Cali va encontrando la brújula y señoras y señores, todo lo que se viene de aquí en adelante es ganancia. Querido amigo, hágame usted saber en los comentarios qué piensa de esta victoria 2x0 del Deportivo Cali, le recuerdo que estas son las crónicas de Juancho. Dios me lo bendiga, hasta la próxima. Chau, chau.